En este video vamos a demostrar la colocación de una placa lateral de clavícula proanatomic. Este es un espécimen cadavérico, estamos haciendo un abordaje longitudinal distal sobre su clavícula derecha. Hacemos disección por planos, ubicamos la articulación acromioclavicular y ahora vamos a generar una fractura del extremo distal de la clavícula. Aquí tenemos una fractura transversa completa inestable de la clavícula distal. Ubicamos nuevamente la articulación acromioclavicular con una aguja para ubicar una placa para clavícula distal de cuatro orificios en este caso. Tenemos opción a fijarla con clavijas. Una vez fijada, vamos a controlar con radioscopía que la placa esté en buena posición y alineada con la apofisis coracoides para después demostrar una fijación con un botón ajustable tipo flop. Comenzaremos utilizando los tornillos bloqueados laterales o distales. Podemos utilizar la guía de bloqueo que tiene medidor. En este caso vamos a colocar un tornillo bloqueado con vástago liso para el extremo distal. Tiene destornillador con torque y tiene una rosca parcial que facilita su extracción. Vamos a colocar dos lisos y dos tornillos con rosca completa bloqueados de 2.7. Un total de cuatro tornillos laterales. Una vez fijado el extremo distal, vamos a colocar un tornillo de cortical a modo compresivo en el sector medial de la clavícula. La configuración y técnica de reducción va a ir según la preferencia del cirujano. En este caso vamos a comprimir la placa y comprimir la fractura utilizando el dispositivo o orificio de compresión dinámica. Para aumentar la compresión, vamos a colocar otro tornillo de cortical de 3.5 en sentido de compresión. Antes de comprimir completamente este tornillo, desajustamos el tornillo de compresión previo para dar compresión aumentada. Ahora fijaremos el resto de la neutralización de la placa con un tornillo bloqueado de 3.5 milímetros. Dejamos un orificio libre para colocar el botón. Bajo radioscopía y apuntando entre 20 y 30 grados hacia adelante, colocamos la guía del botón. Vamos a atravesar las corticales de la clavícula, la apófisis coracoides, justo al ras de su extremo inferior. Luego colocamos la mecha canulada de 4.5 milímetros, también atravesando las corticales de la clavícula y del apófisis coracoides bajo control radioscópico. Estamos listos para insertar el dispositivo, en este caso es un botón flu. Vamos a insertarlo a través del orificio que habíamos preformado en la clavícula y en la apófisis coracoides bajo radioscopía hasta su segmento inferior. Luego desacoplamos la pistola. Ahora, vemos que el botón está justo debajo de la coracoides. Vamos a traccionar de las suturas todas juntas para asegurarnos de que el botón esté en el extremo inferior de la apófisis coracoides. Vamos a hacer un ajuste simétrico de las suturas. Podemos utilizar las manos o se pueden utilizar traccionadores especiales para evitar cortar los guantes, que también están disponibles en el set. Y la placa tiene un orificio compatible con el botón ajustable FLOOP. Aquí la construcción final de una placa para clavícula distal anatómica con el botón FLOOP como refuerzo para su síntesis. Ahora demostraremos la colocación de una placa medial para una fractura medio de afisaria de clavícula. En este caso generamos una fractura oblicua. Vamos a colocar la pinza o clamp de reducción. En este caso decidimos por colocar un tornillo tirafondo en el foco fracturario. Podemos utilizar un tornillo de 3.5 o de 2.7 milímetros. En este caso el diámetro de la clavícula es apto para colocar un tornillo de 3.5. El set tiene avellanador para agrandar el orificio para poder ejercer la compresión tipo tirafondo. Una vez comprimida la fractura retiramos el clamp de reducción. Ahora vamos a ubicar la placa. En este caso vamos a colocar una placa para clavícula medial de 8 orificios. Utilizamos el clamp para reducir la placa en su lugar, mantenerla fija. Y el set además dispone de una palanca en U protectora para proteger los tejidos o elementos neurovasculares inferiores a la clavícula. Colocamos un tornillo 3.5 de cortical a nivel medial, uno lateral. Esto facilita la fijación de la placa. También la disposición de los tornillos y técnicas de reducción se realiza acorde a la preferencia de cada cirujano. Ahora vamos a completar el resto de la fijación con tornillos bloqueados de 3.5. Así tenemos un tornillo de compresión en el foco de fractura y 6 corticales de cada lado de la fractura para neutralizar el foco. Así vemos la construcción final de una placa con bordes biselados y de bajo perfil. Sigh. Better together.